Días intensos y llenos de buenas nuevas para el Ferial Plaza Guadalajara Básquet. Y es que el Combinado del Carreño sumó este fin de semana a Nuevo Triunfo, logro que les permite mantener su imbatibilidad y les otorga también el billete para la Copa de la Primera Nacional, un torneo que a las más tardes se supo que se celebrara en Guadalajara con las Moradas como equipo anfitrión. Por seguir el orden cronológico de acontecimientos empezaremos el pasado sábado, cuando el Ferial Plaza afrontaba un duro compromiso en el polo deportivo San José. A las Moradas recibían un baloncesto albacete que apenas había encajado en la derrota en el presente curso y por tanto aparecía como rival directo. Sin embargo el cuadro local no se arredró y demostró el porqué se mantiene invicto en la temporada 2023-2024. De hecho lo hizo ya desde salida con parcial de 9-0. Albacete trató de reaccionar y se situaron a 5 puntos al llegar al descanso. Sin embargo un arrollador tercer cuarto en el que el Ferial Plaza solo permitió anotar un punto a los visitantes sentenció la contienda a 49-23. Al final 50-39 para las Alcarreñas y octava victoria en otros tantos encuentros para las Moradas que se mantienen al frente de la Primera Nacional. Pero además este triunfo clasificaba a Feria Plaza para el torneo de Copa de la Categoría. Eso fue el sábado y este lunes la Federación de Baloncesto de Castilla y La Mancha anunciaba que Guadalajara será la sede del torneo y que el Guadalajara Basket a su vez será el club organizador del mismo. La Federación Regional informó también que este torneo cooperó se llevará a cabo el fin de semana del 27 y 28 de enero de 2024.